¿Cómo asume Antonio Ledesma las próximas elecciones municipales? Defendiendo la descentralización, creo que la fuente más importante que han tenido los municipios, los pueblos de toda Venezuela, es la descentralización. De allí que recordamos los recursos que llegaban vía el Fondo Intergubernamental para la Descentralización o a través de la llamada LAE, la Ley de Asignaciones Especiales. Esos recursos hay que recuperarlos para los municipios porque hace falta que en Venezuela los pueblos también cuenten con buena parte de los ingresos petroleros y de los tributos que se recaudan a lo largo y ancho del país. En definitiva, ¿cuáles son las prioridades de su proyecto político? La gobernabilidad. Creo que es importante que en Caracas nos demos un gobierno que facilite la coordinación, que pueda impulsar proyectos con una visión compartida de la ciudad, que podamos dotar a Caracas de las ideas que están en el plan estratégico metropolitano que nosotros hemos concebido. En segundo lugar, la indispensable seguridad, garantizar la vida, los bienes de los ciudadanos, de la gente viva con paz, viva con tranquilidad. En tercer lugar, organizar el caos del transporte, darle a los caraqueños nuevas alternativas o modalidades de transporte decentes para niños, para jóvenes, para los adultos mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!